interrumpimos la programación hola a todos estoy aquí con manu hola manu hola pati cómo estás porque hemos interrumpido la programación porque tenemos un notición un notición que viene ya que lo tenemos encima y por eso teníamos que interrumpir aquí hoy en vuestras casas que va a ser esto que es es una nueva serie nueva licencia eso es vamos a anunciar nueva licencia y lo anunciamos ya hoy aquí para vosotros porque va a venir en simulcas empieza ya y empieza ya eso me estresa un poco que no es ella nunca mejor dicho la tenemos encima así que sin más dilación queremos que veáis con nosotros el tráiler de la serie que vamos a estar viendo esta temporada vamos con ello vamos allá cochidora x play in the cardo to yovar el monedas tada no cardo de la goza y más en solera va a tokshuna no leo yu si te muestras a la distancia a hay cardo o a積める cst take a chance play the game ¡Nos vemos! Esa es la serie que vamos a estar viendo. Es una superproducción, como habéis visto, muy guay de anime de la mano de TMS Entertainment, que son los creadores, pues, por ejemplo, de Saint Seiya de los Canvas, que vais a ver próximamente en una edición coleccionista el mes que viene, creo que sale. Sí, el mes que viene ya tenéis Saint Seiya de los Canvas, también producida por TMS, en una edición fantástica coleccionista de Blu-ray. Exacto, y también son los creadores de Lupin Cero, que es precisamente el último Simulcast que habéis visto con nosotros. Lo vimos hace muy poquito. Eso es, eso es. Pues ahora tenemos nueva serie todos los lunes, que es High Card. Todos los lunes, fantástico. Todos los lunes. Esto es muy importante, sobre todo, apuntad la fecha. Vamos a tener esta serie los lunes al mediodía y vamos a empezar en breve. En breve. Mañana, miércoles, empezamos la programación con un especial maratón de dos capítulos. Programación especial, doble episodio. Eso es. Esta serie ya ha empezado en Japón, así que vamos a cogerles el ritmo y mañana, miércoles, vamos a ver el capítulo 1 y 2. El jueves vamos a ver dos más, el 3 y el 4. Y el viernes, el capítulo 5. Pues nos ponemos al día enseguida. Exacto, así nos ponemos al día y el lunes que viene ya podemos estar a la vez que en Japón con el capítulo 6, que es por donde van ellos de momento. Esta temporada tendrá 12 episodios que vais a estar viendo con nosotros cada semana, todos los lunes, en nuestro Simulcast. Ya sabéis dónde es, por aquí os lo estamos dejando, en la web de SelectaVision, totalmente gratis, en HD, subtitulado en castellano y a la vez que en Japón. Así que bueno, no os lo podéis perder. Vamos a hablar un poquito de esta serie para ir abriendo boca porque es, como hemos dicho, de TMS y además con los creadores de Kakegurui, que es un anime también muy popular donde también juegan las cartas. También hay juego de cartas. Exactamente, eso es. Tenemos como director de la serie a Junichi Wada. Junichi Wada es conocido por haber hecho los episodios y storyboards de Eureka 7 y Fairy Tail, por ejemplo. Y además también en el apartado musical tenemos a Ryo Takahashi. Ryo Takahashi también conocido por haber hecho, por ejemplo, la banda sonora de una serie que nosotros tenemos en el catálogo como es Ari Fureta. Y ese bueno y se cae. Pues la verdad es que la música suena genial, la animación también se ve súper bien y solo nos queda deciros a todos, emplazaros para ver este argumento que es muy chulo. Ya habéis visto que hay poderes, peleas, juego, hay un montón de personajes y creo que os va a encantar. Así que esto es todo, esto es nuestro Breaking News de momento, porque os emplazamos a que muy pronto estamos preparando, de verdad, que va a ser pronto, estamos preparando un nuevo SelectaVision Direct. Lo volvemos a prometer. Sí, eso es, va a ser pronto, de verdad, un nuevo SelectaVision Direct. Esta vez de verdad. Así que nos veremos aquí otra vez, antes de lo que pensáis, con un montonazo de anuncios, novedades y nuevas licencias. Así que nos vemos muy pronto, muchas gracias y hasta luego. Adiós. Adiós.